En Quinchón, esperando al autobús para irme para Gran Fuente. A pasar el día, por allí. ¿El resto te queda? Me he puesto morado de comer. Una ensalada que era para ver con tres personas. La pierna de cordero estaba... que no sé cómo decirlo. Ahora que la broma me costa 40 pavos. Te come bien, pero... También te dejan el bolsillo, en el edadio, con 40 pavos. La pierna de cordero estábamos. 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 ¡Gracias! 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 Voy a coger dirección para la estación, para poder coger el tren para Madrid. ¡Ah! Hay aproximadamente unos 500 metros de donde estoy a la estación, para coger tecanismo. Esto es una gozada de la sombra que tienes aquí con los árboles en Aranjuez. Todos los paseos están cubiertos a base de árboles y se puede pasear tranquilamente por ellos. Aquí hay árboles que tienen más de 100 años y dan una sombra espectacular. En este momento me estoy acercando a la estación de Aranjuez para coger el tren. Voy a sacar la cartera para pinchar el yete. ¡Hoy va! Me cae el suelo. Bueno, vamos a ver qué hora hay tren para poder ir para Madrid tranquilamente. Adentro, tranquilamente, a ver qué hora hay tren. Vamos a ver qué día va a ver tren. ¡Gracias! 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 ¡Fueraído! ¡Gracias! ¡ Würast! ¡Y sport row tengo un該 στη migrante! ¡Gracias! ¡A ver con la idea! Estación en curva, al salir tengan cuidado para no entrar en el pie entre 8 y 10. Estación en curva, al salir de la ciudad. 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 Estación en curva. Estación en curva. Estación en curva. Estación en curva. Estación en curva.